...de Ariel Penel, árbitro de primera división. Veníamos anunciándolo hace alguna semana, tuvimos algunos inconvenientes entre el feriado y justo que se dio algún partido que tuvo que dirigir el mismo día lunes. Así que bueno, la idea es hacer una introducción, sonar un poco con él y después en el último tramo de la conferencia hacer un par de preguntas. ¿Te parece? Se presentan, levantamos la mano como se hace habitualmente y empezamos el tema de preguntas. Bueno, la primera pregunta casi de rigor, yo creo en su mayoría que tanto la mayoría de los árbitros como la mayoría de los que alguna vez estudiamos periodismo deportivo o algo relacionado al periodismo deportivo, tuvimos la intención de jugar al fútbol, de ser jugadores de fútbol y que generalmente encontramos en otra profesión, seguramente no sé si será el caso de Ariel, pero pasa en muchos casos, que por eso se han dedicado a la arbitraje o puede ser por una cuestión de herencia familiar. Hay muchos casos hoy en el último tiempo de hijos de ex árbitro, bueno, Gustavo, Vigliar, la Mastrán, Giro, la Molina, hay una gran cantidad. No sé cuál es tu caso de Ariel. Bueno, pero buen día. No, en el caso mío nada que ver con la arbitraje. Nada que ver con la arbitraje. No tengo ni pariente, ni abuelo, tío, padre, ninguno que haya agarrado un siluato que se le ha puesto la ropa de la arbitraje en el momento. El tema fue, uno jugó al fútbol, por cuestión de laboral estuvo que dejó de jugar al fútbol, yo jugaba en el ascenso, en la B, o sea que jugaba con Chilacoca. ¿Dónde jugaste? Victoria Norea. Esa desconocida, viste que te pregunté, la primera era... ¿Del cual soy hincha? Para sacarle al lado a ustedes. ¿El equipo para ti? Sí. De primera no sé, solamente vamos a hablar de Victoria Norea. Sí, qué le vale. Pero por ahí, por cercanía, se puede hacer alguna. No, 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 no. Y bueno, resultó que por intermedio de un amigo, justo que estaba hablando con él, recién, me ofreció elegir una liga de Avellaneda, a Javi Fútbol, lo que muchos de ustedes seguramente deben conocer, como el papi. ¿Ya habías dejado de jugar? Sí, sí, ya habías dejado, estaba trabajando, o sea que no... No tenía el tipo como para seguir jugando al fútbol. Y bueno, empecé. Empecé y dije, vamos, me vamos a probar. Yo trabajaba los sábados, iba a hacer un extra, me pagaban. Así que bueno, después me quise hacer el curso, para hacer el curso en AFA, para hacer el curso en AFA, me dijeron que no, bueno, yo ya no lo daba. Y bueno, me crucé a la sección de AFA, y ahí arranqué el curso. A lo cual, también tengo una anécdota, que el profesor que me atendió en ese momento, no voy a dar nombre y apellido, me dijo que por la edad que yo tenía, con la edad que iba a terminar el curso, era muy difícil que yo ingresara a AFA. Comisionario. Comisionario. Hoy tengo una relación de amistad, con lo largo. ¿Con qué edad la edad? Y yo tenía 21 para casi 22, o sea, ese año yo cumplía 22 años. Pero estabas más o menos, ¿no? Pegaba papel hasta 25, en el tope máximo. Y resulta ser que cuando yo me averiguaba, había cuatro cursos que no estaban ingresando. O sea que era muy grande, la cantidad de gente para empezar. De lo cual, bueno, obviamente cuando fueron pasando los años y los chicos empezaron a quedar colgados, a muchos se les pasó la edad y quedaron colgados, lamentablemente. Entre los cuales también quedaron colgados muy buenos años. Eso les tengo que decir, porque hemos compartido canchas y por tema de edad no pudieron ingresar. Bueno, de ahí empecé. Empecé cuando a mí me dijeron de poder hacer el, de poder ingresar a AFA, yo ya para mí era, me pareciera con los magos. O sea, de ir a dirigir a un country, un torneo privado, a pasar a dirigir una inferior de Boca San Lorenzo, no sé, Argentino Junior, Chacarita, o sea, eran nombres del equipo de primera edición. Y bueno, después uno fue haciendo la carrera y llegó hasta donde llegué. Lo primero que te mandaron a dirigir fue un par de inferiores, ¿eso fue lo primero? Lo primero que me dirigí fue infantiles. Rassi no lo voy, no me lo voy a dar más. En el Tita Mateus. Infantiles estamos hablando de chicos de 12, 13 años. Y antes de 12 años, más chicos. Sería la pre-novena. Claro, la pre-novena. Pre-novena. Y bueno, es más, tengo la camiseta, la primera, esto es un marco personal, ¿no? La primera camiseta que dirigí por AFA la tengo más grata. Y ahí fuiste haciendo todos los pasos que son. Empezamos a hacer todos los pasos, que es, mientras vos dirigís infantiles, podés dirigir juguliles de la categoría de ascenso, la C y la D, asistente, de la C y la D, reserva. Y después, bueno, te van probando, en juguliles A, primero ponen juguliles B, te van a dar los juguliles B, juguliles A, y después ya, si ellos te ven, digamos, con proyección de árbitro, empiezas a dirigir reserva de primera división. A lo cual, cuando me iba a empezar a armar a ver en el primer momento, porque el árbitro de reserva de primera división, cuando yo empecé, se quedaba de cuarto en primera. Y todos te decían, ah, ya estás. No. La reserva de primera división es un paso a dirigir primera vez. O sea, que era todo muy lindo, el espectáculo de primera división, y por ahí, otro fin de semana, cuando yo empecé a jugar la primera división D, iba a dirigir a la lincha del lugar. Entonces yo venía a dirigir un fútbol de elite, como que sea la C para la primera división, ya jugaban en otros campos de juego, con otro tipo de táctica, a jugar primera D. Y bueno, ahí empezás en la D, primera C, primera B metropolitana, nacional B, y también en la C para la primera división D, tuve la suerte, gracias a Dios, soy un afortunado de poder ser parte del plantel albicante de primera división. Permiso. Pase, buen día. Buen día. Ariel, antes que te vayan a preguntar los chicos, ¿qué te gustaría, en este momento, porque bueno, la idea también un poco es, el reglamento se actualiza, eran unas cuestiones permanentemente, ¿qué cosas te gustaría hacer hincapié en la charla de poder que, que todos tengamos claro, nosotros, ellos que van a ir seguramente, más allá de que acá se estudia periodismo integral, van a ir a la charla. Bueno, las dudas que ellos se quieran sacar, obviamente, yo la puedo responder, lo que sí voy a dejar en claro, es que yo no hablo de jugadas que le hayan pasado a los colegas, las que me hayan pasado a mí, hablamos de los colegas que usted quiera. Y sobre jugadas de colegas, no doy nombre, no voy a decir, no, sí, se equivocó, no. Me pregunto por una jugada puntual, ¿qué te pareció tal jugada? Sí, pero yo no estoy en la cabeza de mi colega, o del árbitro en ese momento, que tomó la decisión, ¿qué es lo que pasó? No sé, entonces yo no, no tengo esa postura, no es mi forma de ser, de hablar de jugadas, que le hayan pasado, a un colega a mí. Si tienes alguna duda, sobre alguna jugada, porque por ahí, lamentariamente, sirve, la tengo un tipo de problema. Esto me pasó con una jugada, con el llamado, después de la jugada, de copa, de espinola, para salir a hablar, y le dije, no, no, es una jugada mía, la verdad que no. Sí, no, dije, lo que a mí me parecía la jugada, y que me dice, bueno, coincidimos, con la mayoría de los árbitros, lo que llamamos, pero ninguno quiere salir al aire, y es normal que eso suceda. No nos gusta a ninguno, que después salga a otro, a hablar a otro de una jugada, porque es un árbitro, también se dio puesta, ¿no? en este caso. Obviamente, obviamente. Con dos usadas más de esas características, ¿no? Nosotros, en la cabeza entra siempre, sabemos cuando cometemos un error, cuando cometemos un error, nos vamos a poner enseguida, nos vamos a poner enseguida, en un orgullo. y eso juega en la cabeza, te equivocaste en el primer tiempo, te tocaba, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, para salir de ese error, y no quedarse con eso, porque si el error lo cometiste a los 5 minutos del partido, que tenés 85 minutos para seguir caminando, entonces hay que salir, ser fuerte, y no quedarse con el error, listo, pasó, no puedo modificar nada, ya está, tengo que tratar de no cometer un segundo error. Pero te debe pasar, por ahí vos pensaste que cobraste lo que correspondía, en el entretiempo esto, hoy, alguien te avisa, por ahí revisás el teléfono, alguien te lo dice, yo soy en uno, no me hagan medio de siglos, hay hábitos que entran en el entretiempo, y te dicen, no tome moda celular, listo, perfecto, yo voy a ver el teléfono, no me cambian nada, quizás si lo que me cambia, es que viene el profe, que juega de 5, en uno de los equipos, dice que el penal te comiste, y por eso yo sé que no me comete nada, entonces le digo, o tenés botella distinta, o te pasamos mala información, porque, muchos creen que nosotros somos extraterrestres, que nos bajan por el día del partido, cuando tenemos celulares, cuando tenemos gente que viene al partido, que no nos pasen la información, entonces uno le dice, mira, si realmente, lo dijo como para ver si puede salvar alguna ventaja, uno se ha dado de seguida, y si realmente uno se comió al penal, le dice, y si la verdad, no lo vi, no lo vi, no lo vi, pero eso no va a incluir, en la próxima toma de decisión, hay que saber salir urgente, de ese alón, hoy, a la distancia, viendo y observando como era antes la televisión, está más expuesto, digo, está claro que está más expuesto, pero antes era más fácil dirigir su post, no había tanto control, digamos, pero ahí el arresto se equivocaba, y... Primero que cambió todo, cambió todo, no solo en el punto, sino en la sociedad, uno siente que por ahí, hay un poquito más de libertad, hacia la autoridad, entonces eso, quizás, ustedes, si han visto partidos, o imágenes de la década del 80, el jugador venía a ver el arco, pero no está sobrado, hoy, es muy difícil encontrar un... Hoy hay otro diálogo, sí, hay otro diálogo, no hay un castril, digamos, no, no, yo no digo, pero la verdad, no, no, te digo yo, porque para él era más difícil, si bien la vieja época del arco, es verdad, hablaba, y eso venía, por ejemplo, todo de negro, aparte, todo, hoy, porque es tan foda, campeón, sí, también me ha mostrado una foto, ¿cómo estás a verlo? hablando de... Sí, sí, ¿cómo estás a ver? ¿y de cómo estás a ver? Claro. Hablando de con el profesor. Hoy ya por ahí tenemos un diálogo más fluido con el jugador, lo que pasa es que con los niños, yo tengo un niño de 12 y de 6, y mi niño me habla a los 12 años, como a mí, si me hubiese cruzado por la cabeza, a hablarle de esa manera a mi papá. Claro, obviamente. Entonces, puedo cambiar, no hay que acostumbrarse, la cultura va cambiando, entonces eso hace de que con el jugador, y más uno, me ha pasado de decir, yo le cumplí 40 años, tenés que vivir 18 años, la diferencia es arrismal, él tiene una formación, yo tengo otra, bueno, hay que saber hablarle al jugador de 35 años, y al jugador de 18, claro, hay que saber cómo va. Las generaciones han cambiado con todo, yo lo observo, yo le doy clases hace mucho tiempo, antes me hubiese pensado que los chicos tengan el celular en la clase, porque nosotros comencé a dar clases cuando el celular tenía una función y hoy tiene otra, hoy es imposible porque es un medio para informarse, para un montón de cuestiones, más te distraiga. ¿Te hubieses imaginado en algún momento que el periodista delante de cámara, que está con el teléfono, te guiando la información? Sí, tremendo, es tremendo. Y a veces te distraes, y te distraes a veces porque te viene la jugada, pasa, pasa, vos te ponés, te llega un dato, lo chequeado, lo que fuere, y justo en ese momento, no lo viste. Hoy, hoy a nosotros, la televisación siempre lo vamos a usar, entonces, lo que la tele no agarra, es difícil de explicar. Antes el agro sancionaba lo que sancionaba, y si no agarraba la cámara, había dos cámaras en un campo de juego. Hoy tenemos mínimo ocho, ocho cámaras, y bueno, los celulares, no, todos los detalles. Las camaritas de los programas, estos que andan dando vueltas, que por ahí... Bueno, si hay una cámara y una muestra, la verdad es la gran mito a todos, que es una imagen, sacando la botella de la figura de San Martín y Tucumán, pero una chica, ¿no? Pero saca la botella, pero... es una cosa... En una cámara, y mientras el comentarista hablaba de la Superliga, claro, y una... Hacía que sucedieron cosas en el partido de San Martín y Tucumán y Racing, que si nosotros queremos una Superliga más ordenada, evidentemente no puede suceder, y uno entiende la situación en la que vive el país, la gente no tiene plata, es el único estadio lleno que hubo yo, el único partido que hubo en el estadio lleno, todo el fin de semana, fue el de San Martín y Tucumán. Un poco bocas, pero digamos, fue el reto, en la cancha de Argentina yo no había nadie, en la cancha de Quirme no había nadie, en la cancha independiente no había nadie, y no es el Día de la Madre, chicos, no se coman esas que es el Día de la Madre, no hay plata, y hoy la Superliga está en un momento como que no se define. Ahora, Tucumán estaba lleno, sucedieron cosas que no pueden suceder, desde los papeles, desde la gente como tal alambrado, desde que se corte la luz, no puede pasar, lamentablemente. Lamentablemente, bueno, tendrían que tener una cancha para los dos, si esto fuera un país medianamente normal, donde los dos puedan por ahí. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir, y hay que acostumbrarse, pasa a que... Y para la tarde, no voy a decir, Estamos acostumbrados a ver, muchos de ustedes, el Atlántico, el Madrid, el estadio, el Santiago, y acá nosotros definimos jugadores sudamericanos, por eso, digo, cuando nosotros llegamos a Messi, se nos ponen fuera de fecho, en Europa, y acá viene a jugar un fútbol totalmente distinto, el jugador a él, todos los días, y es muy difícil de comparar. Pero bueno, lo que nos toca, y son las canchas que nos toca dirigir a nosotros, y son las canchas que seguramente a un país le van a tocar cubrir. Y las que te habrán tocado dirigir, supongo, no sé si hay que encontrar una experiencia dirigiendo el fútbol de ascenso, que yo también lo recorrí mucho, y que hoy, debido a esta cuestión de no ingreso de visitantes, hay lugares que colguemos toda la corta jantinería, porque las tribunas de Cepasto, como no las usan, las canchas han despegrado de tal manera que en días que las tiran vuelven a usar para... Más es difícil. Más es imposible. Más es imposible. en el ascenso... Salvo excepciones, ¿no? Porque hay canchas. Terminó el partido y terminó con el futuro, el equipo local que afuera le ha producido, y bueno, terminó, no con nosotros ni con el equipo visitante, sino para los jugadores locales. Y eso es que se adentro del vestuario, haciendo una plantilla de fútbol, tomando algo, obviamente, escuchando todo lo que pasa va afuera, porque no son los vestuarios con cancha de huevo, que están dentro de una cápsula. Haciendo la teléfono, y señala. ¿Estás bien? Sí, le estamos como árbol. No, porque estoy escuchando en la red, en otro tono, ¿no? que se están matando afuera. No, 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 es todo mentira. ¿Qué es todo mentira? Estoy mirando a usted y se informe, dice. ¿Y vos estabas? Y le digo, veá, acá adentro no pasa nada. Tenemos, casi 25 policías en el recado. ¿Y si es que un chabón? Las balas, digo, un brazo, todo, solo un chabón, Yo tratando de ir a la tranquilidad, pero ya estaba. Con la radio prendida, porque mi viejo la estaba llamando, che, ¿sabés algo, Darín? Y, en ese momento pone el programa Deportivo, al momento. Ah, está rindo, te quedan tranquila que las personas que ustedes tenemos 25 policías que hacen. Pero bueno, un novio, ¿no? Con suerte, con suerte. Y creo que le abrí la puerta si querían pasar. Pero bueno, en ese sentido, nosotros cuando vamos a dirigir tenemos la seguridad tanto para llegar al estadio como para salir. Fue la única vez que tuve, digamos, un episodio así de que se han preocupado por estar o de salir. Y en relación a eso, ¿tuviste algún momento así que hayas tenido que sufrir? Ya sea, alguna amenaza o algún llamado o algo. Y no me pude sacar de encima porque después de ese episodio al otro año me mata a la misma cancha y el mismo equipo de los grandes vuelos a estar afuera de los siguientes. No, 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 lo abrimos el equipo. No. Y otra vez, otra vez, otra vez. ¿Listur? Para que no lo pude terminar, lo pude terminar 11 minutos antes. Yo hice 100 metros en un segundo, 5, creo que una cosa así. Y ese día de hoy que me encuentro con ese equipo me dice dejaste dando vueltas como un trompo y si yo por encima no puedo caminar y se dejó dando vueltas como un trompo. Y también salimos de esa cancha mucho más tranquilo. No volviste más a esa cancha. No, no. Es fue mi último partido en la serie. Así es. Si hubo un lancho se va a dar cuenta. Bueno, chicos.